Amigos, el mundo de la música México y me atrevería a decir que Latinoamérica está de luto después de que Vicente Fernández falleció el pasado 12 de diciembre a las 6.15 de la mañana en Guadalajara, Jalisco, a los 81 años de edad. Don Vicente había estado hospitalizado desde el 10 de agosto y su salud había empeorado la semana pasada después de una recaída a causa de un cuadro de neumonía que, aunado a los otros padecimientos contra los que estaba batallando, pusieron su vida en un estado crítico del que después de tantos meses de lucha, lamentablemente no pudo sobreponerse. Don Vicente Fernández es y siempre será considerado una leyenda de la música mexicana. Su poderosa voz ha entonado boleros, baladas, música norteña y, por supuesto, rancheras en México y el mundo. Tiene una carrera incomparable de más de 50 años con la que rompió varios récords. Grabó más de 80 discos, 34 películas, una participación especial en una telenovela, vendió más de 75 millones de discos a nivel mundial, fue reconocido con los premios más importantes que otorga la industria musical, entre los que se encuentran 3 Grammys y 8 Grammys latinos, tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Y yo podría seguir enumerando todos sus logros y reconocimientos porque la lista es enorme. Pero algo que en lo personal creo que supera todo eso es que el charro de buen titán se construyó a sí mismo y llegó hasta donde llegó porque lo daba todo, en cada presentación y en cada disco grabado. Y con su conocida frase, mientras ustedes no dejen de aplaudir, su chente no deja de cantar, se ganó el amor de su público que ha sido fiel hasta la devoción. Tanto así que abarrotaron la arena BFG en el rancho Los Tres Potrillos para despedirse de su ídolo como se merece. Don Chente, como también se le conocía, era tan querido que muchísimas personalidades como Ricky Martin, Marc Anthony, Juanes, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Cristiano Dahl, quien le dedicó un pequeño homenaje en su concierto. La raza mexicana, nuestra cultura, está del luto. Y hasta políticos como Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden, Evo Morales, Iván Duque, entre muchos otros, reaccionaron a esta lamentable pérdida y le dedicaron algunas palabras a través de sus redes sociales. Es por todo esto y más que necesitaba hacerle un videotributo porque Don Vicente Fernández fue más que una voz en México, fue y seguirá siendo un ídolo y referente indiscutible de la música ranchera. Una de las voces más reconocidas de Hispanoamérica y se merece todos los tributos, homenajes y reconocimientos posibles. Mi nombre es Ailed y entraremos de lleno a la historia de esta leyenda después de la introducción. Vicente Fernández Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en Buentitán, El Alto, en Jalisco. Su padre fue Don Ramón Fernández Barba, un humilde ranchero, y su madre era Paula Gómez, que era ama de casa. Tuvo una infancia feliz pero tuvieron muchas carencias, por lo que en cuanto pudo ponerse a trabajar hizo de todo. Fue albañil, bolero, mesero, entre otras cosas. La música la traía en la sangre. A los 6 años demostró que tenía una voz magistral y a los 8 recibió su primera guitarra. Y él solo se enseñó a tocarla aprendiéndose las canciones que escuchaba en la radio. Algo que lo acercó, de alguna manera, a sus ídolos Javier Solís y Pedro Infante. De hecho, en una entrevista declaró que él soñaba con ser como Pedro Infante. Uno de mis primeros recuerdos es estar viendo a Pedro Infante en la televisión mientras le decía a mi mamá que iba a ser como él. Al terminar sexto año, Don Vicente decidió que ya no quería estudiar, por lo que su papá lo puso a ordeñar vacas. A los 14 años debutó en un concurso amateur en Guadalajara, en donde se llevó el primer lugar. Y de ahí empezó a cantar en diferentes eventos como fiestas familiares o bodas y en restaurantes. En 1960 tuvo la oportunidad de cantar en un programa de televisión llamado La Calandria Musical. Y cuando se dio cuenta que su música había sido bien recibida, decidió irse a probar suerte a la Ciudad de México. Ahí empezó a cantar en diferentes restaurantes y cabarets con mariachis que iba conociendo en su camino. Algunos de los cuales ya eran reconocidos en el país. Esto le empezó a dar popularidad local y solo un año después, cuando tenía 21 años, obtuvo su primer trabajo como cantante en el restaurante llamado Amanecer Tapatío. De hecho, en 2016, Don Chente compartió este recuerdo en Twitter en donde escribió Hace años conseguí trabajo en Amanecer Tapatío de mariachi por primera vez en México y poco a poco alcancé mis sueños. Después de esto, Don Vicente empezó a buscar un contrato discográfico, pero fue rechazado en muchas ocasiones porque, según los grandes de la industria, el mercado de música ranchera ya estaba saturado por los tres gallos que eran Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís. Y no necesitaban ni había espacio para otro cantante de música ranchera, por más bueno que este fuera. Poco después tuvo un año que cambió radicalmente su vida personal. A comienzos de 1963, su madre murió de cáncer, una tragedia que obviamente lo marcó y en varias entrevistas declaraba que lamentaba que ella no lo hubiera visto triunfar. Meses después, se decidió a proponerle matrimonio a María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Cuquita, quien había sido su novia y también su vecina en la adolescencia y se casaron el 27 de diciembre de 1963 en Guadalajara cuando Chente tenía 23 años. O sea que estaban por cumplir 58 años de casados y desde aquí le mandamos mucho amor a Doña Cuquita porque no ha de ser nada fácil perder a quien estuvo a tu lado durante casi 60 años. Juntos procrearon a sus tres hijos, Vicente, Gerardo y Alejandro y adoptaron a su hija Alejandra. Sería hasta 1966 cuando llega su primera oportunidad discográfica con el sello CBS que hoy en día es Sony Music. Sus primeros trabajos fueron Palabra de Rey, Vicente Fernández y Ni en Defensa propia. Pero sería su debut televisivo en 1970 con Raúl Velasco lo que realmente lo catapultó a la fama. En ese debut interpretaría Volver, Volver, una de las canciones rancheras más conocidas del mundo entero. Un himno y la canción que lo consolidaría como una de las más grandes estrellas de la música ranchera. Su debut en cine fue en 1971 con la película Tacos al carbón y tres años después protagonizaría La ley del monte. En este tiempo sacaría temas como Que te vaya bonito, El arracadas y Las llaves de mi alma. Temas que estuvieron en los primeros lugares de popularidad. Fue así como Don Chente empezó a cosechar reconocimiento en diferentes partes del mundo. Ya era tan popular que en 1977 le dieron el título de Mr. Amigo en Brownsville, Texas y consolidó su carrera cinematográfica con películas como El hijo del pueblo y El taur de 1979. Pero en 1991 decidió retirarse del cine diciendo que por su edad ya no estaba en condiciones de continuar con dignidad haciendo de charro. En la década de los 80 ya lo llamaban el ídolo de México y hasta la fecha es considerado así. El éxito estaba llegando y con esto también empezó a generar suficiente dinero como para comprarse un terreno de 1230 acres en Tlajomulco de Zúñiga, cerca de Guadalajara. Ahí construyó su rancho Los Tres Potrillos, llamado así en honor a sus hijos. Este lugar se volvió el centro de su vida personal y profesional. No solo lo adecuó para que fuera su hogar, también el de sus amados caballos y además un lugar apto para recibir a su público. Construyó un complejo turístico con restaurante y campo de rodeo, una piscina con forma de guitarra y la arena BFG, un escenario con capacidad para 11 mil personas. En este rancho Don Chente pasó los últimos años y será aquí en donde descansarán sus restos. En 1989 lanzó Por Tu Maldito Amor, uno de sus más grandes éxitos. Y canciones como Que de raro tiene, Lástima que seas ajena, Me voy a quitar de en medio, Acá entre nos y Mujeres Divinas lo volverían aún más popular en la década de los 90. Gracias al éxito tan grande que estaba teniendo también durante esta época, su nombre estuvo envuelto en polémica, ya fuera por sus actuaciones en actividades políticas, por rumores de relaciones extramaritales y hasta se dijo que tenía nexos con arcos. El punto es que el nombre de Don Vicente siempre aparecía en los titulares, pero nada de esto lo frenó. Su carrera siguió viento en popa y su leyenda siguió creciendo a nivel. En 1991 algunos medios de Estados Unidos lo describían como el sinatra mexicano. Imagínense qué tan grande era para recibir tal comparación de los estadounidenses. Pero no todo siempre fue alegría para nuestro Don Vicente. En mayo de 1998, antes de empezar un concierto en Morelia, recibió la noticia de que su hijo mayor, Vicente Fernández Jr. había sido secuestrado. ¿Y qué hizo Don Vicente? Decidió continuar con el show y no porque no le doliera en el alma, sino porque tenía miedo de que le hicieran algo a su hijo si la noticia salía a la luz. Es por eso que durante los cuatro meses que Vicente Jr. estuvo secuestrado, tanto Don Vicente como Alejandro continuaron con sus conciertos y presentaciones como si nada sucediera. Aunque por dentro el dolor, la preocupación y la desesperación seguramente eran enormes. Y como diría Don Chente, no cabe duda de que también de dolor se canta cuando llorar no se puede. Los secuestradores le amputaron dos dedos de la mano izquierda a Vicente Fernández Jr. para presionar a la familia a que les pagaran los 5 millones de dólares que originalmente estaban pidiendo. Al final liberaron a Vicente Jr. después de que se pagó una suma que nunca fue revelada. ¿Ni siquiera el mismo Vicente sabe cuánto se pagó por su rescate? No, porque yo nunca supe ni que él supiera por lo mismo, por lo que tú acabas de decir, porque un hijo no tiene precio. En el 2002, Don Vicente fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El álbum Para Siempre, que fue lanzado en 2007, alcanzó disco de diamante y oro en México y en Estados Unidos le dio su sexto disco de platino pocas semanas después de su lanzamiento. El 14 de febrero de 2009, el Zócalo de la Ciudad de México recibió al ídolo de Huentitán en un concierto multitudinario en donde estuvieron reunidas casi 220 mil personas. Y el 16 de abril de 2016, realizó su último concierto de despedida en el Estadio Azteca en donde cantó alrededor de 45 canciones. Ahí anunció que aunque este era su último concierto, él no se retiraba de la música y de hecho siguió grabando canciones y realizaba presentaciones especiales con sus hijos Vicente Jr. y Alejandro, y sus nietos Camila y Alex, hijos del potrillo, quienes han seguido sus pasos en la música popular mexicana. Fue por esto que en México empezaron a ser conocidos como la Dinastía Fernández. Lamentablemente, la vida de Don Vicente no estuvo libre de enfermedades, sobre todo en los últimos años. En 2002 le diagnosticaron cáncer de próstata, enfermedad que venció a mediados de 2010. En 2012 le encontraron un tumor en el hígado. En 2013 fue ingresado de urgencia por una trombosis pulmonar que había atacado sus vías respiratorias y lo dejó temporalmente sin voz. En 2015 se sometió a una cirugía debido a tres hernias. En 2016 sufrió una lesión en las vértebras de la columna a causa de la equitación. Y lo sorprendente es que todos estos diagnósticos los enfrentaba con la mejor de las actitudes declarando cosas como El cáncer es como una gripe. Si te agarra débil, no la haces. Pero yo siempre he sido un hombre de mucha fortaleza. En 2020 lanzó su último disco, A Mis Ochentas, álbum con el que además de celebrar la vida, demostró su vigencia y capacidad vocal a pesar de los años. En julio de este año su salud se vio afectada una vez más al ser hospitalizado por una infección en vías urinarias. Y cuando salió del hospital, este fue el mensaje que le mandó a sus fans. Queridos amigos, a todo el público quiero decirles que dejen de preocuparse, que fue una infección urinaria y que ya me encuentro bien. Gracias a todos los amigos de la prensa que siempre me han tratado muy bien. Que Dios los bendiga. Lamentablemente un mes después regresó al hospital después de sufrir una aparatosa caída en su rancho, lo que le provocó un trauma en las cervicales, por lo que fue hospitalizado y operado de emergencia y durante los últimos cuatro meses estuvo entrando y saliendo de terapia intensiva. Alejandro Fernández ofreció tres conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México mientras la salud de su padre decaía cada vez más. Pero él tenía esperanza de que se recuperara, por lo que le pidió a su público buena vibra, aplausos y oraciones para él. Pero admitió que el momento que estaban pasando y viviendo era demasiado crítico. Que se han tomado la molestia por mandarnos un mensaje de buena vibra, de que se mejore, de que se supere, que ojalá y salga adelante. Muchas gracias a la familia. Alejandro mostró su carácter y profesionalismo en estos conciertos, pero cuando le hizo un homenaje a su padre y cantó un popurrí de sus canciones, su voz se quebró más de una vez, algo que le impedía seguir cantando. Un día después de este concierto se daba a conocer la noticia a través de Instagram del deceso de Don Vicente Fernández. El último parte médico hablaba de inflamación pulmonar y complicaciones renales, aunque la causa de la muerte fue una falla múltiple orgánica. Las muestras de amor alrededor del mundo para Don Vicente Fernández y la familia no se hicieron esperar. Llenaron de coronas de flores el rancho y miles de personas fueron a darle el último adiós a Don Vicente, quien después de ser velado en la arena BFG, en donde la familia permitió la entrada a todos los que quisieran despedirse del ídolo, fue enterrado en su rancho Los Tres Potrillos. Estoy segura que las canciones de Don Vicente están dentro de la memoria de millones de personas que han festejado, llorado y se han emborrachado con estas. Y también estoy segura que desde que se supo su trágico fallecimiento, en todos los rincones de México y Latinoamérica evocaron a quien fue, es y siempre será considerado uno de los artistas más prolíficos de la música regional mexicana. Alguien que dominó y mantuvo vigente el género hasta el día de hoy y que nos dejó éxitos como El Rey, Acá Entre Nos, Estos Celos, Hermoso Cariño, Por Tu Maldito Amor, entre muchos, muchos más. Descansa en paz, un grande.